En la gran exposición y videotelevisión que organizan la revista Telemundo y Canal 100.com.mx entrevisté al ingeniero Antonio Casal. Aquí presenta él este mini móvil personal de Magnum equipado con Live View. De tal manera que con este mini móvil personal se pueden hacer transmisiones en vivo con una fórmula muy especial que ahora la van a ver desde el Estadio Azteca, en conciertos, en estadios, en manifestaciones, en vivo. Un mini móvil personal armado por Magnum. Y aquí estamos en la exposición y videotelevisión en el stand de Magnum. Y aquí tenemos este, ¿qué se llama? Este es el Magnum Scooter. Magnum Scooter. ¿Y esto en qué consiste? El concepto es transmisión a través de Live View, pero de una manera móvil en ambientes controlados. Obviamente no podemos salir al tráfico con un vehículo como este, pero sí podemos andar en conciertos, en plazas públicas, en estadios, en auditorios. En una manifestación. En una manifestación. Tenemos una cámara Sony, tenemos la integración del Scooter, que es un Scooter que nos da una estabilidad para el conductor, para el camarógrafo que tiene que hacer las dos funciones y que nos da la facilidad de transmitir el video en vivo a través del sistema de Live View. Es una transmisión en vivo como lo hace Live View en el momento. Tienes la nota, tienes la información y puedes tomar las decisiones adecuadas. ¿Y cómo lo rentan esto? ¿Cuánto vale? Menos de 5 mil pesos al día, incluyendo cámara, incluyendo el Live View y los servicios relacionados. Incluyendo cámara, Live View y menos de 500 dólares por día, este Scooter de Magnum. Muy bien.